No, 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 no. Volando pasa, volando pasa sin saber por qué. Cuando se brilla hay que estar alegre y cuando llueve hay que agradecer. Cualquier forma que venga la noche siempre vuelve a amanecer. Ama y disfruta, no mires atrás. Avanza confiando en que lo lograrás. No quieras lo que no se consigue, disfruta de lo que tienes hoy. No pienses en lo que me deprime, en esta vida yo soy lo que soy. Camas de vidas me ofrecido, hay que resistir. Y buscar la fuerza para poder seguir. Sonríe siempre, no más problemas, pasa de penas y de dolor. Porque el amor cura las heridas, pone alegría en tu corazón. Ama y disfruta, no mires atrás. Avanza confiando en que lo lograrás. No más problemas, sonríe siempre, que tu sonrisa total te hará. A otras personas que hay en el mundo, buscando, buscando, buscando la felicidad. ¡Buenas noches, bienvenidos! Pero gracias chicos, ese número me encantó, me encantó. Buenísimo todo. ¡Besos a todos! ¡Besos a todos!